Ha pasado tanto tiempo de aquel día Que escapaste de este mundo de mentiras Donde es fácil conseguir lo que tú quieres Donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres Volveremos a llenar este afío Que quiere que lo que sigo, que aprendiste a perdonar Consecuencias delgadas de abecita El siguiente preferido nunca te voy a olvidar Dime dónde vas que te acompaña Que se está haciendo largo este tiempo definido Demasiado tarde para dar por vencido Perdóname silencio, algo que te quiera daño Consecuencias delgadas de abecita Volveremos a llenar este afío Que quiere que lo que sigo, que aprendiste a perdonar Consecuencias delgadas de abecita Que quiere que lo que sigo, que aprendiste a perdonar Volveremos a llenar este afío Que quiere que lo que sigo, que aprendiste a perdonar Que quiere que lo que sigo, que aprendiste a perdonar